La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Para aprovechar el quebracho y producir el tanino Que era un producto totalmente de exportación para la industria del cuero Y además lo utilizaban como campo para la ganadería Tenían grandes cantidades de haciendas, perrocarrines privados, puertos propios, lanchas propias, pueblos propios Villa Guillermina, Villa Ana, La Gallareta, Tartagal Son varios de aquellos pueblos ahí en el norte de Santa Justina Los más importantes que tenían en este momento las fábricas más grandes de tanino del mundo Y la empresa había iniciado sus actividades a principios del siglo XX Y la protesta que arranca en 1918 va tomando forma, se va expandiendo Gracias a la ayuda en buena medida de otros sindicatos importantes como eran en este momento los marítimos Y los ferrocarrilleros Y se forma entonces el sindicato de obreros en tanino y anexo de la forestal Con la idea después de armar una federación de sindicatos Este conflicto dura dos años Tiene grandes episodios como una gran huelga que dura un mes En diciembre de 1919 Que termina en victoria de los obreros Con un pliego que era casi un convenio colectivo Con demandas de mejoras en condiciones de vida Demandas de mejoras en condiciones de trabajo Ocho horas por ejemplo Tres turmas de ocho horas lo que se pedía Mayores jornales Extractores de polvo Y o son demandas que hacían al espacio laboral Pero además reivindicaban o pedían mayor respeto de parte de la jerarquía Este conflicto termina trágicamente en 1921 Pero antes de terminar trágicamente Se produce una revuelta popular En función también de un cierre de fábricas que había hecho la forestal Como medida patronal, como workout De las provocaciones que hacía una gendarmería volante Una policía montada que la forestal Monceaba completamente Era una gendarmería creada por el gobierno en ese momento de la provincia de Santa Fe Pero a la cual la forestal le financió hasta la última bala La última montura y el último caballo Así que bueno, el 29 de enero de 1921 Cumpliéndose ahora 100 años Se levantaron esos obreros e intentaron tomar los pueblos de la forestal Y eso es lo que se reivindica hoy A 100 años de esos hechos Digamos, Alejandro Que de hecho El establecimiento de la forestal Si bien No está en línea la cuestión Porque esto registra Antecedentes de capitales alemanes y franceses Cuando Dios viene a saber Aclarémosle a nuestros oyentes Que el proceso de establecimiento de la forestal Como así está ligado Al pago de un préstito externo Que la provincia de Santa Fe había contraído Y que a través de Lucas Rosar El personaje Desde la vuela de la motora de Cirozai Tuvo como resultado El establecimiento de la forestal De resultado de En la reorganización de la deuda de la provincia de Santa Fe Esto es así, ¿no? Sí, sí, completamente Bueno, en el estudio de la forestal Siempre hubo muchas denuncias Muchos informes Comisiones de investigadoras De la legislatura provincial Que fueron a investigar Que llegaron a formar 5 comisiones A lo largo de 5 décadas Y poca, poca investigación que prosperara Porque la forestal tenía un poder de fuego Basado en su poderío económico Muy grande A tal punto que, por ejemplo En el año 32 El gobernador En ese momento Demócrata progresista Luciano Molina En la provincia de Santa Fe Intenta subir el impuesto al latifundio Como medida que intentaba Digamos, lograr que la empresa Se desprendiera de territorios Para crear mayor cantidad de colonias O democratizar la tierra Y la empresa lo que hace Es a través de la empresa Crearle pánico social Avisando que iban a cerrar los pueblos Que se iban a quedar sin trabajo Los trabajadores del norte Entonces El gobernador se retrae En este intento De imponer un impuesto O ventar un impuesto Ese tipo de poder de fuego De la empresa Lo usó todo el tiempo Y eso evitaba Que hubiera investigaciones Voy a esto porque Pocos trabajos Describieron Tratando de desnudar Lo que implicaba Ese gran poderío Y uno de ellos Es el Gastón Gori Que se publicó En 1965 Por encargo De una editorial Cuando la forestal Ya se estaba yendo En ese momento Se produce una comisión La última comisión Investigadora Que es la que encabeza Ana Cárcel Acededo Un diputado provincial Y Gastón Gori Ahí describe Pero minuciosamente Esto que vos recién comentabas Daniel El negociado En el que está implicado Entre deuda pública Del gobierno provincial Y las tierras Y las por escala Cuando sea Se hace En realidad Digamos Se hace De todo lo que había sido Un negociado previo Que había llevado adelante Una banca La banca Murrita Con la compañía De tierras De Santa Fe Digamos Que era una compañía Inglesa Y que después La forestal Digamos Compra Se fusiona Con esas empresas Preexistentes Así que Cuando la empresa Vende buena parte De esos territorios A partir de año 1920 Después de la masacre Un poquito antes De la masacre En realidad Y con posterioridad Va quedándose Con la mitad De las tierras Que tenía Pero ese dinero Lo utiliza Para hacer su expansión Productiva Al continente africano De manera que A partir de ahí La forestal Empieza a desplazarse Empieza a desplazarse Y desplazar el producto Del quebracho argentino Que es lo que termina Haciendo Un par de décadas Más tarde ¿Vos te referís A la mimosa Que va a buscar Aláfrica En el plazo Para tener tanillo Para tener tanillo? Sí Para ver Yo siempre digo lo mismo La historia De la forestal La historia De Chocos Santa Fe Es una historia Global No es una historia Local Es una historia De la localidad Es una historia De la provincia Del país Es una historia Global Porque involucra Al movimiento De capitales Al desarrollo Del imperialismo Del capitalismo En aquel momento Digamos En el periodo De las primeras Guerras mundiales De la segunda guerra mundial Y Esa expansión Esa expansión Y la formación De mercados Importantísimos Como era el mercado Del cuero El mercado del cuero En ese momento Después aparecieron Sustitutos Los sintéticos El plástico El caucho Pero en ese momento El cuero Era fundamental Sobre todo Para el armamento De la guerra Las botas De los soldados Las carteras Las correas De las maquinarias Digamos Y ese cuero Que tenía un mercado Mundial importantísimo Se curtía Es decir Se producía Con el canino Y el canino Se empezó a producir En esa época Recién En el siglo XIX Y el árbol Que más contenido El canino tenía Más riqueza Tánica tenía Era el quebracho Esto se fue descubriendo Cuando se terminó De descubrir Se instaló acá La industria del quebracho La industria del canino Digamos Que provenía De ese quebracho Después El tanino El mercado mundial De tanino Competía Digamos Competían varios productos En el quebracho Y otros árboles En Europa En el castaño También El roble Y en África El de la mimosa Que se descubrió Más tarde Pero en esa competencia El mercado La producción argentina Tenía una relevancia Fundamental Hasta la década De 60 Que es Cuando la forestal Se retira Y no es que se retira Del mercado Sino que se retira Destruyendo La producción La industria local Y favoreciendo La industria De la producción Sudafricana Así es Pero esta De la aparición Industrial De la señora De la mitad Del siglo XIX De Inglaterra Quiero que León me lo confirme O saber Qué opinión Me parece que Ya se había confirmado En lo que fue La guerra Contra el Paraguano Para mí La mejor obra Escrita Al respecto La de León Pomer Al respecto Muchísimo En donde León Pomer Está con aspecto Olvidado Por la academia No podía ser De esta manera En donde Inglaterra Ante La derrota Del sur A mano del norte La guerra De secesión Necesita Materia prima Para su industria Téctil Que es el aludón Y encuentra Que en el Paraguay Y estamos hablando De 10 años antes Del establecimiento De los puertales Aproximadamente Cuando va Por otra materia prima Que es el tanero Digo Respondiendo En los dos casos A esta expansión Imperial Y sobre todo De la Esta residencia De la revolución Luchiana Sí Bueno Todos ahí Empiezan a competir ¿No? Hay Como bien decís Esa historia Del tanino Del norte De Santa Fe Hay que vincularla A esos procesos La guerra De Paraguay Además define La territorialidad Del norte De Santa Fe Y de lo que es El territorio Del Chaco Y Formosa Que en ese momento Hasta Entrado Del siglo XX Todavía un territorio No terminaba De ser conquistado Por el ejército Argentino Por el Estado Nacional Que lo conquista A partir del genocidio Que produce Sobre las poblaciones Mocó Y Locón Y otras De la zona Digamos Y recién Cuando se conquista Eso El territorio Del norte De Santa Fe Se expande Hasta Hasta ese paralelo Hasta lo que es Hoy Lo que conocemos Estaba preocupado Por el tanino Tenía un árbol Que producía tanino Pero la riqueza Del quebrache Era muy importante Estados Unidos Tenía una fábrica Acá En Partagal Tiene una fábrica A Nueva York Que después La Forestal Compra Y los argentinos También La Argentina Tenía capitales Nacionales Vinculados A esa industria Pero siempre Fueron Siempre estaban En protesta Contra la organización Del comercio De la ciudad Fiscal Localmente Y globalmente Hasta que la Fiscal Cada vez que había Algún tipo de medida O crítica De parte de los Capitales Nacionales Los iba Absorbiendo Sin que hubiera Ningún tipo De control Ni regulación Por parte De Estados De perspectiva Ahora Qué notable ¿No? Porque ¿Y qué sabe La historia El estudio De la historia Porque Inmediatamente Cuando uno remite Al tema De la Forestal Que tiene que ver Con esto Que estamos hablando Del empréstito Un tercio Del empréstito El digo De cómo Lucas González Negocia Este representante De la Casa Murrieto De la ciudad De la provincia En esta puerta Giratoria Al que no tiene Acostumbrado El liberalismo De la Argentina La historia Decía Un tercio Era cubierta La deuda Con bonos Que se podían Aplicar A la compra De esas tierras Por parte De países Europa Inglaterra Un tercio Pero me lleva A la década De los 90 Con el mismo Mecanismo Bonos De la República Argentina Se podrían Aplicar A la compra De activos De empresas Públicas ¿No? Sí Sin duda Bueno Sin duda Acá A ver Hay un Siempre Se planteó Sobre todo Ahora Cuando está Tan Tan criticado El proceso De toma De tierras O De ocupación De territorios Que en general Muchas veces Son improductivos Que no están Ocupados Y cuando hay Tanta necesidad De ocupación De tierras Y siempre Se critica La toma De los de abajo Pero la gran La gran toma La gran conquista De territorios De manera Pura y legal Estuvo a manos Generalmente Siempre De las De las Clases dominantes ¿No? Eso Sin duda La misma conquista Del desierto Tenía una legislación Que entregaba Buena parte De ese territorio Conquistado Por la violencia A quienes habían Participado De la campaña Y bien Como decís En otro formato Pero Esa misma conquista De bienes O activos Del Estado Nacional O del pueblo En general Digamos Son conquistados Por estos medios Mecanismos informales De dominación Pero que tienen Claramente Ese objetivo Que es de Poseer La riqueza Argentina Sí Y Que es algo Muy interesante Que vos decías Enmarcarlo En el tema De la expansión Del capitalismo En eso Que va camino A la fase Que ven En su libro Y tú La taca Internal Recordarás Que Bueno Simón De Ión No fue El gobernador Por el cual Se renegoció Se renegoció A través De Lucas González Que permite La venta De casi Dos millones De hectáreas En la provincia De Santa Fe Es un principio De 12% De su territorio Pero después Eso va a ser Aumentable Hasta el 18% De la superficie Del territorio Como vos sabés De la provincia De Santa Fe Pero entre Simón De Ión Quería que me lo confirmara Entre El primer periodo Simón De Ión Tuvo un interreino Que me parece Que es el Bando Vallo Fue el El gobernador Que tuvo un incidente Con Mejor dicho Que quiso poner en caja Me parece El banco de Londres Que pelaba En Santa Fe Si no Me estoy equivocando En Rosario Que pretendían Emitir moneda Compar la plaza Y fue Este gobernador Que le puso Por costo A estas cuestiones Y Londres Responde Con querer Bombardear Inclusive a Rosario Que notable ¿No? Te estoy perdiendo Un poco La La comunicación ¿Ahora me escuchás? Si, si Te escucho Te escucho Un poco Con mucho eco A ver, ahora Ahora si Te he Agarra El globo ¿Me escuchás Ahora, Alejandro? Si, si, si No, te decía Que Simón De Ión No fue Del gobernador Que, bueno Que renovó Esa verdad Que permitió El establecimiento De la forestal Y que tuvo Dos periodos Pero en el interreno Entre el primer periodo Y el segundo periodo Me parece que Fue cerrando mal Y no me equivoco El gobernador Que para marcar Esto que vos decís De lo que Fue la forestal Marcarla La política exterior De Gran Bretaña Del imperialismo Y del dominio financiero Que tuvo Un grave problema Porque Por él encaja Al banco De Londres Y no me equivoco No sabe Que pretendía Emitir monedas Quedarse con la plaza Y no responder A la ley de Sargentina Y que Desde un periodo Le responden Con Si era necesario Con María Rosario Bueno Es que A ver El poderío De estas compañías Sobre todo Cuando tienen Enfrente a gobiernos Locales Gobiernos provinciales Es monumental Así como Lo que relatás vos Y como lo que te mencioné Antes El intento De aumentar El impuesto Al latifundio Para Para organizar Una política pública Que tenía que ver Con la distribución De la tierra En este caso Sucedían Cosas muy parecidas Digo Porque A ver Bombardear una ciudad O amenazar Digo Con bombardear O por más metafórico Que fuera O no El ejemplo Digamos Amenazar Con cerrar Pábricas En un En determinado territorio Donde Básicamente La única oferta laboral Que hay Es la de esta empresa La que se organiza En toda esta empresa Porque no había permitido A la empresa Organizar Esa actividad productiva Más que alguna pequeña Digamos La amenaza De cerrar eso Implica la amenaza De un caos social General En una última Investigación Que hice Que estoy Terminando ahora En el periodo Del año Digamos Veinte Y en adelante Hasta el año Cuarenta y pico Te dirías Hasta el cuarenta y cinco La forestal Lleva adelante Veintiún procesos De cierres De sus fábricas Entre las distintas fábricas Que tenía Es decir Va comprando Y va En función De lo que el mercado Le demanda O de lo que el conflicto Político y social Le demanda La empresa va cerrando Las fábricas La cierra dos semanas La cierra dos meses La llega a cerrar Hasta dos años Y eso Genera Mantiene a la población Con Con Como se llama Con raciones Con raciones Disculpían las raciones Esto estoy hablando De los años Veinte y treinta Que iban a recibir Los trabajadores Iban a recibir Un pedazo de carne Y un pan Y un poco de yerba Por día Y alguien En una asamblea obrera Preguntaba Si podía haber Un vaso de vidrio Por ahí Este tipo De dominio Digamos Es terrible Eso Crea el caos social Demuestra un poderío Que no es inadmisible Eso era la forestal También Porque después Está la memoria Construida Por mucho tiempo Y que tiene Sus fundamentos La idea De una empresa Benefactora Que llevó El progreso Al norte de Santa Fe Etcétera Y la forestal Era ambas cosas Un poco Combinaba Esas Esas facetas De padre benefactor Y padre represor Si yo te quiero Contar una anécdota A propósito de esto Estando en Uruguay Más precisamente Quería conocer Una conocida Un tal este Le pregunté A un habitante De los trabajadores Del pueblo de Maldonado Que es La capitán De ese departamento Un trabajador Que opinaba De Mujica Y me contestó Que no estaba de acuerdo Porque Al querer hacer Cumplir leyes Laborales Y que las empresas Establecidas De diversos rubros Cumpliesen con la legislación Bueno Las empresas Ante esa presión Que se había Habían montado Por un tir Así que Habían redundado Que él se había Lleado su trabajo Esto me trae A la memoria De algunos documentales Que vi En el norte de Santa Fe Recientes Y no recientes En la opinión De algunos Este Coetaños De la De la De la De la De la forestal Que justamente Opinaban lo mismo Que a partir del 45 Con la llegada De Juan Domingo Perón Donde reivindica El Departamento Nacional del Trabajo Blablabla Que vos sabés Cosa que sabemos Este fue el impulso Que hizo Que la forestal Se puede decir Con El alma De Piedra La sala Que dejó Bueno No Entiendo Entiendo Forma parte Del relato Forma parte Del relato De la empresa Que la llegada Del peronismo Digamos La Determina A irse Del país Y eso Es completamente Falcho Digamos Tiene Argumentos En el sentido De que hay Políticas Que impone Perón Que evidentemente Elevan Los costos De la empresa O reducen Su rentabilidad En algunos Aspectos Por ejemplo Como Como dijiste La política Laboral Estatuto Del peón Del año 44 Que se ratifica A final del 46 La firma De los primeros Convenios Colectivos Oficiales A partir del 46 Y 47 De los Obreros Y los Empleados La política Del diap Y el comercio Exterior Que Digamos Compra El Estado Toda la producción Y la exporta Por su cuenta Efectivamente Eso Produce Un malestar En la empresa Pero la empresa Ya tenía que decidirse Con antelación Lo único Que estaba esperando Era alguna señal O alguna Digamos Ecuación Que Terminara Digamos Por decidirlo Por decidir El momento En que iba a hacer Ese despegue O esa retirada Pero ya lo tenía decidido Desde muchísimo Tiempo antes De hecho Desde después De la masacre La forestal Viene construyendo Su camino Y su proyecto En África Y viene haciendo Crecer El mercado De la niña Desplazando Los productos Del quebracho Eso lo viene haciendo Con mucho tiempo Por lo menos Desde los años 20 Viene haciendo Crecer producción Y a partir Del año 40 De la segunda Guerra mundial Que se inicia En el 39 La forestal Desplaza Directamente El quebracho De todos los mercados Asiáticos Y logra Darle vía Libre A ese camino Esa relocalización Tiene que ver Con los conflictos Políticos Y sociales Uno tiene que entender Esas decisiones De las grandes empresas Que se mueven El capital Que se va moviendo De territorio En territorio En función De los conflictos Que se le presentan No solo De decisiones Económicas De competencia Muchas veces El capital Va escapando A la organización Del trabajo Y eso Aplica Completamente A la forestal No es solo El peronismo Hay que entenderlo Como un proceso General Que se da A partir de los años 20 En el año 36 Antes del peronismo Antes del peronismo En el año 36 Se refunda Ese sindicato Que se había creado En el 21 Perdón En el 19 Y que es liquidado En el 21 15 años después Entonces del 21 Se refunda El sindicato Con participación De obreros comunistas Y es una segunda Experiencia duradera Porque esta experiencia De sindicato Que se nos llama Sindicato de obreros En la industria Y quebracho Cuando el comunismo Tenía una presidencia Gigante En el movimiento Obrero en el país Previo al peronismo Y la forestal Ahí También de vuelta Vuelve a tener conflicto Y logra someter A esos trabajadores A ese sindicato No lo obliga Pero si lo logra someter Condicionar muchísimo A partir del cierre de fábricas Que te digo A partir del terminado El lockout Va condicionando Las demandas Así que No es solo De la cuestión del peronismo Alejandro Yo Teniendo en cuenta Lo que En un libro Bastante interesante Por eso lo conocés De Roberto Perdida Creo que Horacio Silva Le llama Trienio En dos Y negras Que analiza Las luchas Anarquistas A partir De los talleres Bacena El tema De la forestal Y el tema De la Patagonia El gobierno ¿Pudiese Replicarse Lo que fue La revolución rusa En Argentina Y el desmembramiento Incluso De esta territoria ¿Esto lo sintió Rubén De Grigoyen? No creo que Yo creo que Ahí hay una Una cuestión Más de Hay que entender Todo el periodo Del gobierno De Grigoyen Me parece que Hay una cuestión Más de presión De las clases Dominantes Para que De este gobierno Que una creencia Real De que hubiera Digamos Posibilidad Concreta De que hubiera Un proceso Revolucionario Me parece que Estábamos lejos De eso Si hay un proceso De revisión Sindical Muy fuerte Muy fuerte El movimiento Obrero En este momento Lleva por lo menos 40 años De desarrollo Desde las primeras Huelgas A mediados Digamos Desde 1870 En adelante Hasta 1920 Hay un proceso Muy grande De organización Sindical Hay dos grandes Federaciones Obreras La de los anarquistas Cada distinto Congreso Y la novenaria Que es la del Mecanismo Revolucionario Que cuando Y de Grigoyen El de Grigoyenismo Que implica Ese primer gobierno De masa Digamos Ese primer gobierno Popular Tiene una alianza Con este sector Del movimiento Obrero Que es el Mecanismo Revolucionario Garantizando Y de Grigoyen Por un lado La paz En algunos Ramos En algunos Ramos De la producción En transporte Sobre todo En transporte En la Argentina Todavía tiene un modelo Agroexportador Muy definido Entonces Esa Esa Primera intervención Del Estado A favor Del movimiento Obrero Fue muy importante En esos primeros Periodos De lo que se llamó El obrerismo Y de Grigoyenista Que empieza A cambiar Fuertemente Con esos Grandes conflictos A fines De la década De 1910 Hay que pensar Que está La revolución Rusa De por medio La primera Guerra mundial Y una Muy fuerte Crisis económica Que vive El país A partir De 1914 ¿No? En 1913 Hasta 1915 Se vive Una crisis Fortísima Hay pocas Crises De esas En el país Está la Después La que viene Ligada A la depresión De 1930 Y ahí Es donde Empieza Incluso A Visorarse La idea De un Desempleo Estructural Entonces Viene arrastrando Toda esta Conflictividad Y sobre todo En sectores Que venían De sufrir Una explotación Muy grande Pero de todos Los territorios Alejados Como son Los de la Patagonia Y los del Norte De Santa Fe Y ahí Los conflictos Son mucho Más virulentos Que en otros Lugares Y ahí mismo Las clases Se organizan De determinada Manera Que yo creo Que hay Le tuerce En la política Al gobierno Radical Que en el caso De la provincia De Santa Fe El que reprime Y el que manda Que manda Reprimir directamente No es el gobierno Nacional Sino el provincial Y en ese momento El gobernador Enrique Mosca Un radical Radicalismo Y el radicalismo De Santa Fe Era opositor Al radicalismo Nacional Y en la Patagonia Es directamente El territorio nacional Organizado por el ejército De la nación Comandado por Por un general Que obedece Directamente Al ministerio de guerra Esos procesos Uno podría decir Que es un momento En que Inactualmente Impone de vuelta Su voluntad Su orden Y después La década del 20 Es una década Que se aplaca Mucho en conflicto El conflicto Laboral Vuelve a crecer Para el regreso De Yrigo Al gobierno En el año 28 En el país Y después Con fuerza En la Mirada del 30 Post Después de la Recuperación De esta crisis Es producto De la crisis Económica Mundial ¿No? Sí Ahora Yendo a La revuelta Obrera De específicamente La forestal El anarquismo Que encabezó Estas protestas ¿Cómo ¿Cómo se instruía Por decir De alguna manera A ese trabajador Hachero Que En la mayoría De los casos No Era Encontrado ¿Cómo puede Si lo puede Responder El mito De captación Y de Concientización De estos Hacheros Para Para poder Levantarse Contra el poder De un monstruo Como la forestal Bueno El proceso De sindicalización Se da De varias maneras Responde mucho A los notificantes A la labor Y a la ayuda Que prestan Los sindicatos Marítimos Y ferroviarios Muy importantes En la zona Sí Los que suben Por el río Paraná Y los que Suben Con el ferrocarril Santa Fe Que era de propiedad Capitales franceses En ese momento Que también Es un ferrocarril Que se construye En esos años En los años previos Y en función De todas estas industrias Ahí Empieza La volanteada La llegada Con un panfleto Con un periódico De la organización Y después Van llegando A medida que La fábrica Va demandando Trabajadores Los trabajadores Que van llegando Muchos de ellos Están Están Concientizados En la En la política En la ideología Anarquista Sindicalista Socialista El radicalismo Popular Es muy fuerte En esta época También La zona Y cuando se organiza El sindicato Enseguida Solicitan El respaldo De la Federación Nacional Y en varios De los pueblos Hay grupos De anarquistas Y grupos De sindicalistas Que difunden Todo el tiempo Las tareas Sindicales Y las misiones Del sindicato Se producen giras Se producen giras De parte De quien Omanejamos hoy Que es Teófilo La Fuente Primer secretario general De este primer sindicato Del Tanino Vamos a poner Un monumento A él En la fábrica De Villa Guillermina Y él era Uno de los encargados Junto a un Obrero ferroviario Junto a un Representante De la Federación Nacional Que era Bisbetito Que era un Obrero gráfico Esos tres Eran Comandados Por el sindicato A recorrer Los obrajes En zorras En pequeños trencitos En autovías Y llegaban A los obrajes Y cada vez que llegaban A los obrajes Se detonaban Las bombas De estruendo Se convocaba A toda la población Trabajadora De la zona Trabajadores Trabajadoras Digamos Todos los que Laquero El carrero El labrador Y ahí mismo Se hacía la asamblea Tenían los oradores Que decían Varias palabras Y quedaban Organizados Un núcleo Ahí Sindical Y de esa manera Se organizaba El sindicato Se paralizaban Y se comunicaban Por cartas A través De las vías Alejandro ¿Cuál es la diferencia Que hay que estar pensando Entre la postura Del gobierno Y del guionista De reprimir Estas manifestaciones Y La concepción De la liga patriótica Que también tenía Como enemigos A los anarquistas Y a los socialistas De nuestro punto de vista Y con otra visión ¿No? Bueno Compartían A veces Haber Protagonistas Que pertenecían Al espectro En el guionismo Y además Participaban De la liga patriótica La liga patriótica Fue una organización Paraestatal Que tenía Fuerzas de choque Y que también Que también Además De esa política De choque Tuvo su proyecto Digamos Uno podría decir Hegemónico En el sentido De que Desarrollaba Actividades Ofrentes Digamos Donde convocaba A la población Con proyectos Sociales Etcétera Tenía Estas dos Pacetas Y la liga patriótica Intervino fuertemente En las represiones Y en el norte De la forestal No te puedo decir Cómo participa Porque no hay documentos De eso Pero sí que estaba presente Pero la forestal Se hizo con otro tipo De De esfuerzo De brazo Represivo En ese momento Tuvo otro tipo De ayuda Y en este caso Fue la gendarmedia volante Que era una policía montada Que se construyó Ad hoc ¿No? Especialmente A pedido de la forestal Y era una fuerza Que teóricamente Estaba Bajo mando Del gobierno Del ministro de gobierno De la provincia De Santa Fe Pero bueno Yo en la norte Financiada Enteramente por la policía Respondía De hecho muchas De las torturas Que se hicieron A trabajadores En este momento De las cuales Hay numerosos testimonios Hablan de la presencia Patronal En los momentos En que los trabajadores Eran torturados ¿No? Así es Yendo a la postura De la provincia De Santa Fe Si es que la provincia De Santa Fe Su historia No digo oficial Tiene una postura ¿Cuál es la visión? Si es que hay una visión Que ha quedado A nivel Institucional A la provincia De la actuación De la forestal Porque a nivel De los testimonios Acabé Que puedo repetir De los De los que he leído Y de los Y de los Este Las imágenes Que pude haber dicho Y la 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 visión Que quiere jugar Porque hay mucha gente Que Basta la forestal Este Subir a México Al que desaparecida La forestal Se termina subida También Mientras que la otra parte Este Rescata Todo lo negativo Es decir Que también existió Obviamente Este Llegaron Como decíamos A la entrega De la tierra De la nación Al emprendimiento A los imprecitos A temas A la explotación Del hombre Por el hombre A la transparencia De riqueza Y bueno Esto que termina Cuestionando hasta hoy Pone en duda Lo que es La inversión Extranjera Vuelta ¿No? Si Perdón Escuché justo La pregunta Se pierde un poco Para tanto No Te decía Que si la provincia Santa Fe Tiene una visión Definitiva De lo que fue La forestal La estación De la forestal En su territorio Dado que A través De los De los personajes No hay No hay una mirada Definitiva Porque No A ver Históricamente Se construyó Se construyó Siempre Se puede rastrear Desde los inicios La forestal La idea De dos Imágenes Contrapuestas Antagónicas Una mirada Binaria Sobre lo que fue La forestal ¿No? Por un lado Un pulpo Una compañía Negrera Explotadora Y por otro lado Una empresa Benefactora Que llevó La civilización El progreso Esta imagen Está presente Y se construye Desde los inicios La forestal En el país Y se mantiene Hasta el día De hoy Porque Se sostiene Sobre la base De las memorias Que han quedado Construidas En las poblaciones ¿No? A través De 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 Distintos Personas Sobre todo Las personas mayores Que Que han tratado De transmitir Esta idea Hoy Hoy estamos lejos De eso Porque Hay toda una generación Distinta Que ya no piensa Y que quiere Que Que está Que está ajena A esta historia Pero La que quiere Tomarla Retomarla Para poder Aprenderla Pero no Sobre la base De pensar Si la forestal Fue buena o mala Y no Sobre la base De pensar Que lecciones Deja Esa historia Para Para no volver A cometer Los errores O para Para hacer Las cosas Digamos Positivas Que si tuvo Digamos Me parece Que hay Hay un intento De reconstruirlos En base A esta A salir De esta Lo que hoy Llamamos Esta grieta ¿No? Hoy tenemos La idea De la grieta Bueno Dijémosla Y me parece Que hay Una idea De salir De ahí Y pensar A la forestal De manera Distinta De manera Productiva O sea No No quedarse Anclados En Por bueno Y por bueno O mal Sino En pensar Cómo Salir De eso ¿No? Porque hay Muchas memorias Que no Condicionadas En parte En buena Medida Porque en los Poblos forestales Justamente Hay un sector Que ha vivido Que ha vivido bien Un escenario ¿Qué es el rol Hay una necesidad Construido? Entonces Bueno Me parece Que hay Un poco Ahí Esa Esas son Las lecciones Que hay que tomar Para Aprender De esta historia Así es Entonces El 29 Es muy De un Hermenca El 29 Vamos Nos pueden seguir Por YouTube Tenemos un canal De vamos a hacer Transmisiones En vivo del acto De las distintas Mesas de debate Las mesas Se van a desarrollar Entre Entre febrero El 12 de febrero Es la primera mesa El 26 de febrero Es la segunda Se hacen En los distintos Poblos forestales Y Y bueno Los esperamos ¿Esto se puede Participar Por Zoom? Seguramente Se van a transmitir Por YouTube Porque siempre Hay que pensar Que hay problemas De conectividad Entonces tratamos De generar Mejores condiciones Para que la transmisión Sea buena Y tendremos La posibilidad De tener Paneles abiertos Para compartir Cosas a través De los chats Y eso Exacto ¿Alguna dirección Especial de YouTube? Sí Es a 100 años De la revuelta La forestal A 100 años De la revuelta La forestal Perfecto Lo entiendes YouTube Facebook Y Instagram También El 20 de enero Los esperamos Perfecto Alejandro Si nos termina El programa Yo te quiero Agradecer profundamente La presencia De Dios En este país Yo la pasé La pasé muy bien No sé vos Espero que también Agradecido Por tu tiempo Y bueno Que se desarrolle Con el Con la mayor repercusión Esta cuestión De los cenarios De reivindicar Los cenarios De la lucha De la forestal Y ahí estaremos Te mando Un abrazo Gracias 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 Igualmente Muy bien Hemos querido Ilustrar Con la presencia De Alejandro El autor De la revuelta Obrera Y masacre De la forestal Indicalización Igualmente Empresaria En tiempo De lloven En el Estado Peritorial Duros En el año 2012 Clarificar un poco Esta cuestión De los pueblos Forestales Este balance Histónico Que la provincia De Santa Fe A través de Organizaciones Dudes O no gubernamentales Está Está llevando a cabo Y que En este caso Tienen como primer objeto Reivindicar La lucha Obrera De los Acheros De la forestal Que se va a llevar a cabo El próximo 29 29 De los Corrientes Villa Yermina Una de las localidades Conjuntamente Con Tartal Nusa Ana Santa Felicita Que fueron Cedos De De las Explotaciones De De la forestal Casualmente Villa Yermina Lleva El Nombre De De la esposa De Carlos Hart Que es Hermes Hart No hay que Alguien Dudo Aquel primer Alemán O Cabeza De los Capitales Alemanes Que comenzaron Con la explotación Forestal En el norte De Santa Fe Y que Vuelve a decirlo Motivó Inclusive La modificación De algunas leyes Porque Esto Quedó en el Tintero Cuando Se produce La venta De las tierras Santa Fe Vecinas Para Hacer Frente Al empréstito Que se había Contraído Se venden Inclusivos Se ponen En Se Pajen Tierras Que No Perteneciban A la provincia Santa Fe Sino Que eran Tierras Con la vecina De lo que Era entonces Territorio Nacional De Chaco Para que Esto Pudiera Ser Posible La Nación Tuvo Que Modificar Que Permitiese Que una Provincia Tuviese Ingerencia En vender En la venta De territorios Que no le Pertenecian Porque Justamente Eran Territorios Nacionales Esto También Formó Parte De lo Que Fue La Forestal Con su Poderoso Con su Poderosa Capacidad Que Naciera Que También Estuvo Al servicio De Corromper Digámoslo Así Como También Lo hicieron En los Capitales Ferroviarios Que En algún Momento Si uno Compara El Día De 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 Nación En Muchos Casos Soberán Equilibra Y Eso Mostrará O Mostró El Poder De Corrupción El Poder Económico Financiero De Estas Empresas Que No Planificaron No Planificaron El Desarrollo Territorial La Integración Y La Economía Espacial Desde Afuera En Función De Intereses Que No Eran Los Intereses Nacionales Haciendo Un Paragón Con Lo Que Con La Verdad Que Nos Toca Vivir Esto Puede Tener Un Correlato En Lo Que Hoy Es La En Cosa Los Cuertos En Paraná A Traves De Los Cuales Salen Nuestra Producción En Este Agro Petra Sin Control En Bandera En Bodegas De Barcos Con Bandera Estan Jera Con La Evasión A Traves De La Triangulación Vida Paraguay O Vida Bolivia Para Entrada Y Salida De La Soja Digo Otra Especie De Estor Estar Que Desgraciadamente Sigue Sigue Extrayendo Recursos Y 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 En Nuestra Nación Algún Día Habrá Que Poner Contra Todas Estas Testas Testas Que Con Anclaje En La Testa En Los Carrocarriles Inveses Nos Llega Hasta Lo Que Son Las Barrancas De Río Paraná Por En Argentina Como En El Libro De Luciano Virano Sobre Sangre